Hola queridos amigos soy Walter en un nuevo video y esta vez les voy a enseñar a como hacer una video llamada por Angus Voy a mostrar por computadora y por celular Primero por computadora En computadora se necesita webcam y o micrófono O webcam con micrófono Primero ya que te lo voy a hacer en youtube vas a tu navegador google Entras a tu foto aquí Le das en perfil Y aquí estas tu google Dejemos que caiga un momento Una vez que estas aquí Aquí te tiene que aparecer un signito así como del chat Le das click ahí y te sale todo esto Seleccionas uno el que quieras Y no se le escribes algo Ok todo eso Bueno esto es como se fuera a facebook Pero para hacer video llamadas le das a click en esta camarita Y ya lo comienzas a llamar Solo esperas que responda Y ya lo comienzas a llamar a click en esta camarita Y esta muy sencillo Ok como no puedo capturar mi celular Les voy a explicar como si fuera celular No es lo mismo En el celular si estas logueado por celular Y ya lo comienzas a llamar en youtube Te sale Las tres diferentes aplicaciones que serian youtube No las cuatro diferentes Google Google más Y Angus Ok Solo buscas la aplicación Angus Va desde el chat O buscas a la persona si no lo tienes agregado Y ya O sea es lo mismo Pero solo que están diferentes Están separadas las aplicaciones Ok Así que bueno Así que yo me voy despidiendo Si te gustó el video dale like Comenta Comparte Con tus amigos Suscríbete para que me conozcan más De tus amigos No comparte para que me conozcan Se me traba la lengua Y suscríbete Bueno ahí está Lo que digo siempre Ok Y buen aviso Voy Aparte de Voy a seguir subiendo lo que pienso de Y Happy Wheels Pero aparte de eso Estoy pensando en subir otras dos series Que una es No No tiene nombre O sea estas no tienen nombre Pero una es No sé Hacer una videollamada O llamada por Skype O por Angus O por donde quieran Por si Estás iniciando en Youtube Y quieres No sé Quitarte la pena Pues ven a mi Y Pues así nos quitamos La pena a los dos Bueno yo ya Ya no tengo pena Por así decirlo Pero quiero ayudar A la gente que tiene pena Ok Y La segunda serie Ah si se me ocurre Es De crear Banners A A los canales Que me lo pido Ok Gratis Saben O sea ustedes me dicen como Y todo eso Por ejemplo Miren Yo Ya tengo Ya tengo mi banner No sé si lo habrán notado Pero yo ya tengo mi banner Yo lo hice Yo lo hice Y ya ahí Si ustedes quieren Que les haga Un banner Me lo piden Comenten en algún comentario Ven A ver si Obvio lo puedo hacer Mejor que este Es que este se me hizo Un poco chueco Un poco chueco Ahí todo eso No O sea yo subiría Yo en cada final De cada video Diría Bueno pues Aquí está Ya quedó un banner Es de tal persona Y todo eso Ok Ven como está A mí me sería un poco chueco Porque no calcule No conté bien O sea Hubiera puesto Que quedarían dos Al final cada una Kirigaya y Chitaru Y Takechi y Shiena Al final No Y solo taparía estas Pero no Bueno calcule de mal Y sobran esas cuatro Y aquí Como una y media Así que bueno Si te gustó el video Dale like Comenta si quieres un banner O si quieres que Participar en la serie Ok Y nos vemos En el próximo video Hasta luego